La idea es recorrer toda América y como la meta principal es recorrer bien Argentina completamente y después salir a recorrer América con destino para Alaska, digamos, queremos ser todo el continente. Y bueno, va a llevar mucho tiempo, así que más que un proyecto o un pasatiempo es un cambio de vida para nosotros y bueno, estamos muy entusiasmados por empezar a viajar. En el viaje vamos a vender saumerios, yo estoy haciendo cosas de tela, también vamos a vender comida, tenemos una cocinita que vamos a tener panes, comines, todo lo que bueno, y también vamos dispuestos, abiertos a cualquier oportunidad de trabajo que se nos puse en el camino. Siempre nos gustó salir a viajar, conocer lugares nuevos, pero bueno, después empezamos a mirar videos de viajeros y nos gustó, nos enganchamos, él me lo propuso, yo medio que no quise saber nada y bueno, no tardé mucho en decirle que sí y bueno, ahí empezamos a organizar todo, hace dos años más o menos que empezó todo. En esta zona tenemos la bacha, es una bacha doble, abajo está la alacena, la mesada, digo, con un calefón para agua caliente, a gas, hicimos una alacena, todo tipo, como si fuese una casa, tenemos agua caliente y agua fría, un calefactor, por seguridad tenemos detector de gas y detector de monóxido, aire acondicionado a 12 volt, ¿dónde está? Este de acá arriba, se puede usar viajando y cuando parás lo podés usar con los paneles solares, le das energía con los paneles solares. Muy bien. Tenemos una cocinita con horno, ya que nos vamos a dedicar a vender comida mayormente, necesitamos algo con horno, una heladera con congelador, y después la cama y quilombo. Claro. Todavía nos queda acomodar mucho y bueno, la idea era poner ahí, explicarle, chau, gracias, gracias por venir. Era acomodar ahí atrás y bueno, en el viaje nos vamos a ir adaptando, mucha gente nos dio cosas que nos ocuparon un lugar que no teníamos en cuenta, pero bueno, ya nos vamos a ir acomodando. Yona, la ropa, ¿cómo la fueron eligiendo? Porque imagino que dejan mucho acá. Hicimos varias elecciones, cada vez que íbamos poniéndonos en la camioneta teníamos que ir sacando cada vez más. Este ropero más grande es el de Carolina. ¡Qué raro! A mí me quedó el chiquitito, pero estamos bien, estamos bien de ropa, quizás el abrigo es lo que te ocupa un poquito más del lugar, pero estamos bastante bien. Acá tenemos un baño con un hidrodo químico que se saca y nos bañamos. Tenemos una ducha con agua caliente, también funciona con el calefón. La verdad, hicimos una prueba piloto, un viaje a Córdoba y probamos todas las instalaciones y estuvimos bastante cómodos. Muy bien. ¿Tienen Facebook, tienen Instagram para que la gente los pueda ir siguiendo? Sí, nos pueden buscar en Instagram y en Facebook como Arrodar América y también en YouTube. La idea ya es empezar a subir videos este mes. Muy bien. Y bueno, nos pueden seguir en las redes sociales e ir viendo el viaje. Queremos plasmar todo lo que va pasando, las cosas buenas, malas y el día a día. ¡Gracias!